¿Cómo le va? Hoy lo trajo va en esta castración masiva. ¿La Luli? La Luli, la vamos a castrar, para no que tenga más pichoncitos, que no sean todos vagos. ¿Les traje beneficios? Sí, sí, beneficios sí, mucho. Y hace 6, 7 años que mi nieto trajeron un zaperrita, ya era chiquita, y despacito va, como quiero decir, lo querían mucho porque zaperrita la llevaban a dormir con ellos, pero andaba a tocar a los chicos cuando estaban durmiendo, mala es, y guardiana. Hay que cuidarlos, hay que querernos, son parte de la familia. Por eso uno lo digo, si uno quiere tener un animal hay que cuidarlo, si uno para qué, no agarre. Y justamente se nos escapó estos días, la vez pasada, y se nos escapó y agarró un perro en la calle, tuvo cría, tuvo 6 perritos, bueno 4 perritas las llevaron un vecino ahí, y dejé un perrito chiquitito ahí, el garronero, ¿sabes? Chiquitito y malo. Las felicitaciones para todo el equipo de la Secretaría de Salud que pudo realizar estas gestiones a través del programa de municipios y comunidades saludables, a través de protenencia del Ministerio de Salud y el Ministerio de Salud también de la Nación, para que hoy puedan estar 4 veterinarios con sus equipos trabajando en este lugar para seguir con esto que se comenzó el año pasado, que una política de Estado en aumentar el número de castraciones, el año pasado se llegaron a 1.200 castraciones, este año el objetivo es llegar a 1.500 castraciones, eso nos permitiría avanzar avanzar en el control de nuestra población animal con el objetivo de prevenir las enfermedades transmitidas o las zoonosis que pueden ocurrir como consecuencia de ellos.